Todo el planeta está pensando en el mundialiño. Y nosotros no somos la excepcionciña. En la nueva temporada de Stripliciño, te vamos a llenar la cabeza de fuchibol. Con el estilo único del loro homero. Donacimento, Stripliciño, nueva temporada. Desde este 26 de mayo por Canela TV, el canal del mundialiño.